La Curiosidad Mi pobre niño, ¿por dónde estás? ¡Qué viento te llevó tras las calles sin luz! ¡Qué viento te llevó tras las calles! ¡Qué viento te llevó tras las calles! ¡Qué viento te llevó tras las calles! La verdad es que en el fondo no se hallaba ya ni él pues mi curiosidad Con la curiosidad en este mundo donde nunca nadie sabe cómo pues se escucha cuando viene una canción ¡Qué viento te llevó tras las calles sin luz! ¡Qué viento te llevó tras las calles! ¡Qué viento te llevó tras las calles! Y pasado el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar